Elena Lozano, conductora del financiero Bloomberg, pregunta si pudiera regresar el tiempo, ¿volvería a invitar a Donald Trump a México? Miren, déjenme ser un punto. Ya veía el día de hoy una nota en algún medio que decía que me había arrepentido y que no lo hubiese invitado a visitar México. Yo lo que he reconocido es que sí tomé una decisión, creo yo, apresurada, en lo que sin duda se enmarcaba en un propósito, me parece positivo para México, que era cuidar los intereses de México. Hoy es el estandar bien diferente, hoy ya entonces dicen, y hay voces que dicen, bueno, pues cómo se le ocurrió, pero en aquel entonces cuando yo hice dos invitaciones al mismo tiempo y buscamos y nos aseguramos que las invitaciones a ambos candidatos se recibieran prácticamente al mismo tiempo, para no darle ventaja a ninguno y nadie dijera, las dos invitaciones siguen al mismo tiempo, para tener un diálogo. Un diálogo que nunca dije en dónde, nunca dije en México, solo hice la invitación. Derivé una respuesta muy inmediata de parte del candidato republicano, de no solo aceptar el diálogo, sino de decidir venir a México. Y creo que es ahí donde yo debo reconocer, ante la necesidad de buscar un espacio de diálogo, particularmente con el candidato republicano, porque es quien en sus aseveraciones y en sus postulados había venido estando, como lo sigue estando, muy agresivo con México. Y eso nos estaba ya generando una gran presión en distintos frentes como nación, generaba una gran incertidumbre para México. Pues es curioso, pero cuando han venido cayendo las preferencias para Trump, el peso se nos viene apreciando. Pues cuando estaba creciendo, precisamente estaba ocurriendo lo contrario, nuestro peso se nos estaba depreciando. Y empezaba a haber muchas dudas en el escenario internacional sobre México y que habría de pasarle a México en caso de que el candidato Trump triunfara. Yo no, cualquier cosa puede pasar, la elección no ha tenido lugar. Hoy solo sigo las encuestas, cómo están las preferencias, que todos conocemos. Y si hubiese buscado en cualquier escenario, sobre todo en este escenario adverso, un diálogo con ambos candidatos, creo que la forma de hacerlo y de haberlo instrumentado hubiese sido distinta, de una manera diferente a como la hice. Y como asumo la responsabilidad de haber abordado el tema. Pero no por ello hubiese deseado y trabajado por un diálogo, por un acercamiento con ambos candidatos para hablarles sobre la relación estratégica que hay entre México y los Estados Unidos, no sólo en lo económico, que sin duda es muy relevante para México. En otros ámbitos, en política migratoria, en materia de seguridad, de seguridad para América del Norte, pasa por la buena cooperación que haya entre México y los Estados Unidos. Esos eran los temas que me gustaba o era mi interés poner en relieve, en contexto, entrando a particularizar en mayor detalle. Y por supuesto que lo volvería a hacer con ambos candidatos, no en la forma en la que lo hice. Pero muchas gracias, no en la forma en que les instrumento. Gracias, presidente. Mónica Hernández Pérez. Verónica, perdón, adelante, si le acercan el micrófono, por favor. Se sabe, buenas tardes, señor presidente. Se sabe que hay una propuesta inclusive, ya hay medidas defensivas, en caso de que gane Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. La pregunta es, ¿se han tomado esta misma estrategia para el caso Hillary? Ella también ya se ha pronunciado en caso del TLC. Puntualmente le diría, ya lo ha señalado, creo que la relación entre México y Estados Unidos es estratégica para ambos países. Yo creo que hay que darle justa dimensión, justo contexto, y eso dependerá del diálogo que en su momento tengamos con quien resulte electa o electo presidente de los Estados Unidos. Lo que tengo muy claro es la responsabilidad y la misión que habré de encarar de buscar un diálogo constructivo, repito, con quien resulte presidente o presidente de los Estados Unidos. Es una relación clave, es una relación estratégica, es nuestro principal socio comercial. De ello dependen millones de empleos aquí y en los Estados Unidos. La presencia de la comunidad mexicana en los Estados Unidos tiene también especial relevancia. Creo que hay muchos temas en la agenda bilateral que son de impacto y de especial relevancia en el futuro desarrollo de nuestras sociedades, de ambas naciones. De ahí que yo tenga muy claro, y esto será el primer paso que dé una vez que tenga lugar el proceso electoral en los Estados Unidos, del que habría de ser absolutamente respetuoso. Luego pareció que no lo fui tanto cuando visitó ya aquí el candidato Trump, parecía que me desdecía, pero realmente he pretendido invariablemente ser absolutamente respetuoso del proceso, sin cargar dados con nadie, ni estar en preferencia de nadie, porque es un tema que corresponde a los Estados Unidos. Así como evitaremos intromisión en México de nuestro proceso electoral, no quiero y por supuesto no tendré ninguna intromisión en el proceso de los Estados Unidos. Pero sí tengo la misión clara que una vez teniendo presidente o presidente de Estados Unidos, buscaremos y trabajaremos para construir una relación que en la suma de esfuerzos nos permite impulsar el desarrollo de las dos sociedades, de ambas naciones. Muchas gracias, Verónica. Gracias, presidente. Gracias, presidente.